A ver, comienza 2021 y el año pasado no hubo una modificación importante en lo que es la estructura del Poder Judicial en sus sentencias, no porque tengan que presionar al Poder Ejecutivo o que tengan que pedir juicio político. Lo que este gobierno plantea es que se vuelva al Estado de Derecho. Es decir, aquellos jueces que fallaron por presiones, equivocados, por miedo, bueno muchachos, ya pasó, ustedes mismos tienen que arreglar esto. Y ahí está la cuestión, ¿serán estos mismos jueces a los que no se lo va a renover por ahora, los que van a arreglar la cuestión? ¿Se van a lavar la cara y vamos a permitir que sigan siendo los mismos y que en algún momento pueden variar otra vez? Ahí está la cuestión de esta familia judicial conservadora que unos dicen, hoy no recibe órdenes del macrismo, pero ha quedado con un piloto automático. Es decir, lo hacen de alguna manera por mantener un status quo que hasta ahora no ha sido tocado. Nunca el problema fue el macrismo en sí mismo, es el establishment, es el poder de la derecha. Puede ser Macri, puede ser Rodríguez Larreta, puede ser Carrió, puede ser cualquier persona que funcione de acuerdo a las exigencias del establishment. Para esa gente es que juegan los jueces. Bueno, hay buenas noticias porque, a ver, ya ayer Rodolfo Fara fue a la sala 2 de la Cámara Federal y antes de fin de mes va a estar Roberto Boico, que aprobó, obviamente, el concurso, que fue corregido por integrante del Consejo de la Magistratura del PRO Cambiemos, salió primero, con lo cual la sala 2, el hombre que inventó la doctrina Irursus va a quedar solito. De un lado estará Eduardo Fara, a quien lo recuerda muy bien, y del otro lado está Roberto Boico. Y esto hable una expectativa en esta Cámara Federal, porque recordemos que en el futuro viene qué es lo que va a pasar con Pablo Bertuzzi y también con Lopoldo Bruglia, que avanzará ese concurso y a lo mejor se recupera un halo de independencia en esa Cámara Federal que ha sido muy vapuleada y es la responsable de todo lo que, a ver, mantuvo ante cada fallo de los jueces de primera instancia, porque esto no es solo. Me contaba un juez de muchos años y que hace tiempo que está en tribunales, que acá hay una estructura, jueces de primera instancia, Cámara, Consejo de la Magistratura en parte, Cámara de Casación y Corte Suprema de Justicia. Bruglia y Bertuzzi estarán cometiendo los últimos desatinos, estarán las últimas estribaciones de los disparates que han hecho cuando fallaron que Lomas de Zamora tiene que venir a Comodoro Pi en el tema espionaje, por ejemplo. Últimos servicios son estos o van a continuar durante todo un año porque el concurso va a demorar por lo menos hasta octubre o noviembre. A ver, es un tema difícil. Yo ayer decía que el año 2021 es el año de la justicia porque la pandemia, la vacuna, la economía se van a arreglar. Ahora, si no arreglamos el Poder Judicial, estamos perdidos. Bueno, el Poder Judicial que tiene además entendido a Casal, y Casal hoy tomó una medida de las que resultan propias del establishment. ¿Por qué lo hace Casal esto de Milagro Sala, de pedir que siga presa Milagro Sala? Porque con esto está sirviendo al establishment, sirviendo a Clarín y Nación esencialmente, pero además está buscando una forma de protección tipo Nisman, aquello de hacer una denuncia para que si yo denuncio al gobierno o voy contra el gobierno y me quieren sacar o me quieren hacer juicio político, lo están haciendo porque yo he fallado contra la corrupción. Esto es lo que está buscando el Procurador General Casal. Carlos Stornelli sigue procesado y sigue en el cargo. Muchos le están diciendo, ¿por qué no te corres un poquito? Porque hace la transparencia, no se va a correr, y lo apoya Eduardo Casal. Y ahí está la otra pata de lo que hay que resolver. ¿Por qué? Ahora vamos a escuchar a Carrió, pero después le voy a contar que todos los juicios orales que están en trámite y que nosotros denunciamos todas las medidas arbitrarias siguen adelante y al final los fiscales se acusan y los jueces condenan. Por más que nosotros critiquemos, pataliemos, la estructura sigue intacta y hay juicios que pueden terminar este año y puede haber condenas porque los fiscales dependen de Casal. Pero Carrió siempre se mete, entra y sale, entra y sale. ¿Te parece que la escuchemos? Por supuesto. Ahora habría que pedirle juicio político y destituirlo por la decisión que estuvo con Cristóbal López. Ahora, ¿qué hizo juntos por el cambio? ¿Qué hizo la mesa judicial? Negoció a través de Javier Fernández que vaya otro juzgado. Y entonces ahora, claro, puede volver. Porque estos son los errores también del anterior gobierno que en vez de sanear... Fe, solía decirse a confesión de parte relevo de prueba, ya parte de todo el entramado político del gobierno. Ella es la que habla de la mesa judicial. El punto de partida de todo el descalabro que se hizo con el Estado de Derecho en la República Argentina, el comienzo de la cárcel para muchísimas personas, del escarnio, de quitarle las ganas de vivir a tanta gente. Allí, reunidos en una mesa, Garabano, Macri, o con Garabano alcanzaba porque era quien representaba a Macri, un famoso Pepín, personajes tremendos. Más algún espía que podían colocar de la gente de AFI, la gente de arriba. Con eso armaron el descalabro que ha significado para la vida republicana tener un Estado de Derecho completamente fallido. Sí, y hay más dichos de Elisa Carrió, también hay un informe. Es bueno no olvidar, hay que tener memoria, porque esto se puede repetir si no se resuelve. Yo creo, y lo dije ayer, si este año no se resuelve el tema del Poder Judicial, no se resuelve más, ¿no es cierto, Lautaro? Y vos tenés archivos y cosas que hacen, obviamente, a lo que se ha dicho, ¿no? Sí, por supuesto, vamos a seguir haciendo un recorrido, pero antes, Cintia. No, estaba escuchándolos atentamente y pienso en las víctimas. El diagnóstico de Carrió, que no sé si es un diagnóstico o es una confesión, cuánta responsabilidad tiene ella en este análisis que hace sobre la mesa judicial, y pienso en las víctimas, porque, Darío, no es que esto pueda volver a pasar, y corregime si me equivoco, es que esto está ocurriendo. O sea, las consecuencias de la mesa judicial están ocurriendo en este momento. Hay que decir, Cintia, que ya la están convocando, Moro, para que vaya a ratificar o rectificar los dichos de la mesa judicial. Algo va a tener que decir. ¿Qué significa la admisión de la existencia de esa mesa judicial tan comentada? No hace falta que Carrió lo diga, pero jurídicamente, en el deseo de dar las pruebas necesarias sobre lo que decimos los periodistas, por ejemplo, de lo que se ha denunciado, lo de Carrió vale muchísimo. Parte de esa mesa judicial son los jueces que manejan. Hablaba de Bruglia Bertucci recién con el doctor Darío Villarruel, y hablaba de los últimos estragos cometidos por Bruglia y Bertucci. Bueno, ahora también tenemos el fallo, la participación que han tenido con el grupo Indalo, Darío, y eso también hay que marcarlo con toda la insistencia que corresponda. Sí, Bruglia Bertucci rápidamente, enero feria, febrero rápidamente, un procesamiento contra Cristóbal López, que salió en tuit, obviamente, a criticar el fallo de Bruglia Bertucci, porque es difícil, porque han sido vapuleados mediáticamente, y ahora responden con fallos, y esto es muy grave institucionalmente hablando. Volvamos a ver a Carrió, pero unos meses atrás, para mostrar cómo evidenciaba este accionar de la mesa judicial, y también su influencia. Muestra que esa mesa existió, y según Carrió, Cristina Kirchner no fue presa por lo siguiente. ¿Por qué Cristina no fue presa? Porque el gobierno de Cambiemos no quería que se haga justicia. ¿Pensás que de algún modo Macri ayudó...? No estoy incluida, ¿eh? No, 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 está bien. ¿Pensás que de algún modo Macri ayudó a enfrentar a esa Cristina libre? La construcción oportunista del amigo-enemigo estaba asesorada por Durán Barba. Yo nunca creí en eso. Ahí la escuchábamos decir que Cristina no fue presa porque Macri no quiso. Ella dice, yo no estaba incluida. Se aparta de esa mesa judicial. Pero bueno, no es tan republicano ese país que gobernó Mauricio Macri. Si les parece, vamos a ver lo que decía Asimadevilla, que fue secretario de investigación de la AMIA, en relación a esta mesa judicial y cómo accionó el ex ministro de Justicia, Garabano, en relación a unos acusados. Garabano decía directamente que había que pedir la absolución de los imputados, de algunos de los imputados. Pero él invocaba al presidente. ¿Qué le decía cuando se le preguntaban? Che, hay que ir a pedir la absolución de fulano y fulano. Y cuando no le pedía por qué, decía porque son amigos. La justicia tiene que actuar en forma independiente. Nosotros no nos metemos. Todos estos actos, lo que ponen de manifiesto es que teníamos un poder político que entendía que los jueces debían ser jueces del poder y no jueces de la ley. Al sector de la justicia. Nosotros no vamos a estar detrás de ustedes presionando, extorsionando, apretando.